Para nosotros, como bien sabéis, es muy importante la convocatoria de huelga el día 8 de marzo, como el Día de las Mujas Trabajadoras, y consideramos muy importante que nuestra ciudad también reivindica este día, no solo como una efeméride más y un día de celebración, sino como un día reivindicativo, porque las mujeres, como bien sabéis, el año pasado también salimos en huelga, en una huelga de 24 horas. Nosotros además queremos dejar claro que apoyamos la huelga de 24 horas, que tiene cuatro ejes, que son el eje laboral, el eje estudiantil, el eje de consumo y el eje de cuidado, que muchas veces parece que las mujeres el trabajo que se hace en casa, el trabajo que se hace en el ámbito privado, parece que no cuenta, y bueno, eso también dentro del movimiento feminista consideramos importante reivindicarlo. Entonces, bueno, aclara que nuestra organización está detrás de este movimiento, empujando también a que se haga visible en los medios de comunicación, en la sociedad, porque cuesta mucho todavía, bueno, por parte de la ciudadanía entender por qué las mujeres queremos hacer una huelga completa en sus cuatro ejes. Entonces, como sabéis, en Linares se convoca una concentración el mismo día 8 a las 12 de la mañana en la plaza del ayuntamiento, con nuestras reivindicaciones, pues estamos en contra de la brecha salarial, el techo de cristal, pues estamos a favor del reparto de los cuidados y de las tareas domésticas. Esto además también incluye, como bien sabéis, aunque eso se reivindica el 25 de noviembre, pues en contra de la violencia de género, pero como sabéis, pues es una lacra social, es un problema además estructural que sufrimos las mujeres y bueno, consideramos que también tiene que estar dentro de esas reivindicaciones y por supuesto el tema estudiantil, porque bueno, al final, pues en los institutos, en el tema educativo, pues también hay que hacer visibles los problemas que sufren, sobre todo las jóvenes, además en este momento de las redes sociales, los chats, que es cuando más sufren el acoso, ¿no? El acoso a través de redes sociales, por parte de las parejas, la gente joven y bueno, consideramos también que tiene que estar presente en nuestras reivindicaciones. Presenciamos un día, un 8 de marzo histórico, donde todas las mujeres salieron a la calle pertenecientes a muchísimos colectivos y abarcaba una diversidad enorme. Esperamos que este 2019, el día 8, pues sea otro día de lucha y de reivindicación, donde el movimiento feminista, que por suerte, pues ha incluido a todos esos colectivos, a toda esa diversidad, este día 8 sigue haciéndolo y por supuesto que se siga visibilizando, sobre todo, las diferentes discriminaciones que las mujeres sufrimos, pues independientemente de la clase a la que pertenezcamos, ¿no? Aunque obviamente está claro que al pertenecer a determinados colectivos más vulnerables, por supuesto la discriminación, pues es muchísimo más grande, ¿no? Y bueno, desde Izquierda Unida apoyamos, por supuesto, la huelga de 24 horas, porque entendemos que una huelga de dos horas, pues no es, conceptualmente no es huelga, sino que es un parón, ¿no? Entonces, por supuesto, apoyamos la huelga de 24 horas y allí estaremos el 8 de marzo a 12 de la mañana, que lo repetimos, pues por el que haya la mayor afluencia de mujeres posible, para que, bueno, reivindiquemos y nos visibilicemos toda la diversidad de mujeres que existen, ¿no? Y que por supuesto, pues creemos que es necesario estas reivindicaciones, sobre todo con el auge de las políticas que estamos viendo, ultraderechistas, donde solamente y por desgracia se juega con el miedo y el odio, ¿no? Entonces, pues bueno, ante su miedo y su odio, pues nuestra lucha reivindicativa por los derechos que consideramos que son básicos.